Yo me llamo Roberto Calero Para todo el Ecuador querido, con todo el alma Fin, pongamos fin, pongamos fin a esta historia de amor Fin, pongamos fin, no tiene caso engañarnos así Yo ya me voy, no me gusta la desilusión Fin, pongamos fin, amargado no quiero vivir Fin, pongamos fin, mucha suerte y que seas feliz Acabemos este amor de una vez, muñequita de lindo figurín Mejor antes que llorar después, flor hermosa de mi jardín Fin, pongamos fin, amargado no quiero vivir Fin, pongamos fin, mucha suerte y que seas feliz Me conocí en Pepa y hoy de melón me hace sufrir Acabemos este amor de una vez, muñequita de lindo figurín Fin, mejor antes que llorar después, flor hermosa de mi jardín Fin, pongamos fin, amargado no quiero vivir Fin, pongamos fin, mucha suerte y que seas feliz El rocolero mayor, Roberto Calero Gracias Y mandarina mayor también, Pamela Cortés Roberto Calero, qué lindo, qué bien También disfruto mucho tu presentación, que impostas la voz como él Esa voz delgada con ese lamento, con el vibrato Ahora mi recomendación es que a veces cuando uno hace el vibrato de él Como lo estás imitando y no es natural A veces puede llevarte a una desafinación el vibrato En alguna parte, en algún momento Entonces eso ocurrió hoy en un par de partecitas de la canción Prestarle atención nada más Porque eres afinado en el resto de partes Entonces quiere decir que simplemente prestarle atención a esos vibratos Nada más Gracias por eso Yo disfruté mucho la presentación de hoy Te felicito Roberto Creo que tienes un parecido impresionante al verdadero Y pues él es muy serio en el escenario Y tú supiste sobrellevar toda tu presentación Interactuaste con el público, con la cámara, con nosotros Y me divertí, no me aburrí en ningún momento Así que vamos bien, sigue trabajando, que estás bien Gracias Bracita Calero, es un hallazgo para mí esta música Que estoy descubriendo aquí en el Ecuador Era un misterio cuando me mandaron todos estos nombres Pero ya veo que la estoy disfrutando muchísimo He disfrutado tu show Porque independientemente que te pareces muchísimo Tú tienes una personalidad Tú muy fuerte Y esa personalidad la transmites a nosotros Y realmente es un lujo tener tu presencia aquí Te agradezco, no sabes, montones por tu voz Por la calidez, por tu sencillez Por la pureza de lo que estás haciendo Felicidad Gracias maestra